Hola, bienvenidos a historias boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense quien logró ser campeón mundial de peso medio y combatió contra algunos de los mejores pugilistas de la época. Su mayor virtud era su poder de knockout, siendo capaz de ganar combates con un solo golpe. Este pugilista sobresalió tanto dentro como fuera del ring debido al tipo de vida que tuvo. Fue tan llamativa que se le dedicó una película en su honor, la cual ganó dos premios Oscar. Para quienes no lo conocen, les presento a Thomas Rocco Parvella, mejor conocido como Rocky Graziano. Graziano nació el primero de enero de 1919 en Brooklyn, Nueva York y era hijo de inmigrantes italianos. Su padre, Nicola Barvella, fue un boxeador profesional conocido como Fighting Nick Bob, el cual no tuvo un gran récord de peleas. Cuando aún era un niño, Graziano se trasladó con su familia a un barrio italiano de la ciudad, en donde creció como un peleador callejero, aprendiendo a cuidar de sí mismo antes que leer y escribir. Pasó varios años de su juventud en escuelas reformatorias, cárceles y protectoras católicas, convirtiendo su adolescencia en un periodo difícil de su vida. Su padre guardaba guantes de boxeo alrededor de su casa y frecuentemente alentaba a Graziano y sus hermanos a pelear entre ellos. Desde que tenía tres años, Rocky fue obligado por Nicola a combatir frente a su hermano Joe, quien era tres años mayor que él, durante casi todas las noches. Graziano se convirtió en boxeador amateur a los 18 años y rápidamente demostró sus cualidades. A pesar de tener talento para el deporte en cuestión, a Rocky no le convencía volverse profesional, ya que no le gustaba la disciplina que significaba entrenar para ello. Su opinión cambió rápidamente cuando, en 1939, se enteró de un torneo amateur en el que se le entregaría una medalla de oro al ganador. Graciano participó, ganó cuatro combates y triunfó en el torneo metropolitano de Nueva York, sancionado por la AAU. Una vez que ganó la medalla, Rocky la vendió por 15 dólares. Fue en ese momento en el que se convenció de que el boxeo era una buena manera de ganar dinero. Sin embargo, sus conflictos conductuales eran una constante en su carrera. En 1940 fue arrestado al ser descubierto robando en una escuela. Fue recluido en el centro correccional de Kotsaki, en donde se topó con su amigo de la infancia, Jake La Mota, quien también era un boxeador con una vida similar. Luego de tres semanas, Graciano fue enviado al reformatorio de Nueva York, en donde pasó cinco meses. Una vez que salió del reformatorio bajo libertad condicional, Graciano se dirigió a un gimnasio para seguir practicando boxeo. En dicho lugar conoció a Eddie Coco, quien fue el artífice del comienzo de su carrera profesional. Graciano debutó como profesional el 31 de marzo de 1942, noqueando en dos asaltos a Curtis Hightower. Sus primeros combates los realizó bajo el nombre de Robert Barber. Unas semanas después de su debut, violó su libertad condicional y volvió a ser enviado a un reformatorio, en donde causó disturbios una vez que ingresó allí. Las autoridades lo enviaron a la prisión de la isla Rikers como castigo. Una vez que salió de la cárcel, Graciano se enlistó en el ejército, entrando en Fort Deeds, ubicado en Nueva Jersey. Sin embargo, su indisciplina apareció una vez más cuando Rocky golpeó a uno de los capitanes. Se vio obligado a desertar y decidió comenzar de vuelta con su carrera profesional. Abandonó el nombre de Robert Barber y adoptó el seudónimo por el cual fue más conocido, Rocky Graciano. Comenzó a ganar combates y popularidad con su nuevo seudónimo y eventualmente los militares lo descubrieron. El ejército envió parte de su personal a la oficina del manager de Graciano, buscando reunirse con él. Pero Rocky escapó pensando que sería procesado y enviado nuevamente a un fuerte militar o a la cárcel. Una semana después se entregó al ejército estadounidense, quien lo juzgó en una corte marcial y lo dio de baja deshonrosamente. Luego de estos eventos, Graciano fue enviado a la prisión militar de Leavenworth, en la cual pasó nueve meses. En 1943, Graciano salió de prisión y firmó un puñado de contratos de boxeo, percatándose de que ya no tenía otra chance de mejorar su estándar de vida. Sin embargo, los rigores del entrenamiento no llamaban su atención, por lo que sus managers decidieron dar un paso al costado. Su nuevo entrenador fue Irving Cohen, quien decidió darle a su carrera un golpe de timón. El plan de Cohen era convencer a Graciano del valor que significaba tener una condición física aceptable para boxear, por lo que organizó combates entre Rocky y otros puglistas muy superiores a él, en teoría, esperando que fuese vencido. Pero el italoamericano, sin entrenar lo suficiente, demostró un instinto asesino y ganó la gran mayoría de las contiendas por knockout. Las victorias le dieron tanta confianza a Graciano, que demandó una pelea contra Sugar Ray Robinson, quien estaba en camino de convertirse en uno de los mejores boxeadores de la historia. Sin embargo, el combate no se llevó a cabo en ese momento. Su primer gran victoria se dio en 1945 en el Madison Square Garden. Graciano enfrentó a Billy Arnold, un boxeador con un estilo muy similar al de Sugar Ray Robinson, ya que era muy ágil, realizada combinaciones veloces y tenía un gran poder de knockout. La prensa lo consideraba como el sucesor de Robinson o de Joe Louis, y era el favorito para su combate frente a Rocky por 6 a 1 en las apuestas. Parecía que las apuestas se cumplirían, ya que Arnold vapuleó a Graciano durante los primeros dos asaltos. En el tercero, el árbitro consideraba detener el combate cuando Rocky se recuperó inesperadamente y cambió el curso de la contienda, atacando a su oponente y derribándolo tres veces en el asalto. Después de la tercera caída, la pelea se detuvo y Graciano fue proclamado como vencedor en una de las mayores sorpresas de la época. Otras dos victorias importantes de Graciano en ese año, fueron las que tuvo frente a Freddy Cochrane, en ese momento campeón mundial de peso welter. Sin embargo, los títulos no estaban en juego en ninguno de los combates. La primera contienda entre ambos ganó el premio a pelea del año de la revista The Ring, ya que Rocky noqueó en el décimo y último asalto tras ser superado durante los primeros ocho. En la segunda volvió a triunfar en el mismo round y por knockout, pero esa vez derribó siete veces a su oponente. Graciano tuvo su primera oportunidad para ser campeón el 27 de septiembre de 1946. En aquella oportunidad desafió a Tony Sell, quien ostentaba los cinturones de peso medio de la NBA, la NISAC y The Ring. Rocky era ligeramente el favorito y tras ser derribado en el primer asalto, devolvió la gentileza al final del segundo. Durante los siguientes tres rounds, Graciano vapuleó a Cell y en el sexto episodio el campeón parecía totalmente derrotado, pero inesperadamente golpeó el plezo solar del retador y conectó un certero gancho de izquierda a la mandíbula de Rocky. Graciano cayó a la lona y no pudo levantarse a la cuenta de 10, perdiendo en su primera oportunidad para ser campeón. El combate fue nombrado pelea del año por The Ring y fue ubicada en el quinto puesto de las 100 mejores peleas por títulos, ranking realizado por la misma revista. El 16 de julio de 1947, ambos pugilistas se volvieron a encontrar y una vez más los títulos de Cell se encontraban en juego. Originalmente el combate se iba a llevar a cabo el 21 de marzo, pero la NISAC había revocado la licencia de Graciano un mes antes debido a que éste no reportó un soborno de 100.000 dólares en una de sus contiendas. Debido a ello, Rocky solo podía ganar los cinturones de la NBA y The Ring. El segundo combate fue un calco del primero, pero esta vez fue Cell quien atacó constantemente a su oponente. Le provocó un corte arriba del ojo izquierdo en el segundo asalto, lo derribó en el tercero y le cerró el ojo derecho en el cuarto, dejando a Graciano prácticamente ciego. Antes del quinto round, el entrenador de Rocky en ese momento, Whitey Bimstein presionó una moneda contra el ojo derecho de su bolseador, rompiendo la piel y reduciendo la presión. De esa manera, Graciano recuperó parte de su visión y comenzó a superar a Cell, eventualmente derribándolo en el sexto asalto y vapuleándolo con una andanada de puñetazos, provocando la detención del combate. De esta manera, Rocky Graciano se coronó campeón mundial de peso medio en la NBA y The Ring. El segundo combate fue nombrado Pelea del Año y fue ubicado en el segundo puesto de las 100 mejores peleas por títulos. Graciano formó parte en tres peleas del año consecutivas, ganando dos y perdiendo una. La tercera pelea entre Graciano y Cell se dio el 10 de junio de 1948, esta vez con Rocky como el campeón de peso medio y favorito en las apuestas por 12 a 5. Rocky cayó en el primer asalto, tuvo un segundo episodio parejo y fue noqueado en el tercero luego de un golpe al cuerpo y un gancho izquierdo a la mandíbula, la misma combinación que Cell utilizó al ganar la primera contienda. De esta manera, Graciano perdió sus títulos. Luego de su trilogía frente a Cell, Graciano tardó cuatro años en volver a intentar ser campeón. El 16 de abril de 1952 tuvo su tan ansiado enfrentamiento contra Sugar Ray Robinson, quien tenía bajo su control los cinturones de peso medio de todas las organizaciones disponibles. Graciano fue amonestado por el árbitro por darle golpes de conejo a Robinson, pero logró derribarlo en el tercer episodio luego de un derechazo. Sin embargo, el campeón de peso medio se levantó inmediatamente, aumentó su agresividad y golpeó la mandíbula de Rocky también con un derechazo. Este último fue noqueado por el golpe y perdió el combate. Su último combate fue el 17 de septiembre de 1952, cayendo por puntos frente a Chuck Davy en un combate en el que Graciano fue dominado a distancia. Luego de su retiro, Graciano se convirtió en un popular actor, participando en varias series y películas. La más destacada es su labor en Tony Rome, compartiendo escenario nada más y nada menos que con Frank Sinatra. Su vida fue transformada en una obra cinematográfica, siendo estrenada en 1956 y conocida en el mundo hispanoparlante como Marcado por el Odio o El Estigma del Arroyo. Graciano fue interpretado por el icónico Paul Newman. Rocky Graciano murió el 22 de mayo de 1990 en la ciudad de Nueva York y fue enterrado en el cementerio del Valle de las Langostas, ubicado en la ciudad de Lattintown, en el estado de Nueva York. Graciano fue ubicado en el puesto 23 en el ranking de los 100 mejores golpeadores de la historia creado por la revista The Ring debido a su potente pegada que le ayudó a ganar combates que, de otra manera, hubiese perdido. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1991 y en el Salón de la Fama Deportiva del Condado de Nassau, Nueva York, en 2007. Su récord oficial es de 67 victorias, 52 por knockout, 10 derrotas y 6 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. Hasta la próxima.